Balanza comercial, es importante analizar la balanza comercial de un país que es igual a las exportaciones menos las importaciones como ustedes podrán visualizar existe una página web donde ustedes van a tener la oportunidad de mirar cómo ha evolucionado la balanza comercial y la balanza de pagos en el ecuador, he puesto de donde yo he traído toda esta información con la finalidad de ponerla a su consideración y que tengan la oportunidad de analizarla observarla y hasta criticarla, las exportaciones totales ascendieron a 8.215 millones de dólares en el primer cuatrimestre del 2012 y en el periodo de enero abril del 2012 las importaciones que se registraron en 7.558 millones de dólares, si nosotros como ecuatorianos vemos esos datos decimos tenemos un superávit comercial y no un déficit en la balanza de pagos pero qué pasa cuando quitamos el petróleo normalmente nos referimos a la composición de las exportaciones ecuatorianas entre lo que es lo petrolero y lo no petrolero, lo petrolero está con azul y lo no petrolero está con amarillo entonces qué es lo que exportamos más el ecuador con que lo no conocen más o sea basta que esté 59% son es petróleo y petróleo crudo y el 41% son exportaciones no petroleras ya las vamos a mirar en qué punto están todos los cuadros relacionando qué aspectos qué productos están dentro de los no petroleros sin mayores preámbulos sólo en el 2009 hemos tenido que el 50% corresponde a exportaciones petroleras y el otro 50% a las no petroleras en el en el 2010 vuelta cae en el 55% exportamos más petróleo que lo no petrolero exportaciones ecuatorianas de productos tradicionales que aquí estarían los no petroleros entonces qué exporta el país el país exporta banano plátano camarón cacao y elaborados atún y pescado café y elaborados los más importantes porque algunos dirán nosotros estamos exportando mango estamos exportando otros 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 productos como maderas estamos exportando otro tipo de frutas de que exóticas que están muy muy requeridas en el mercado europeo y aquí no están por eso les puse la página web para que ustedes puedan mirar qué está lo más y lo más relevante porque bien puede ser que tengamos más productos que exportamos pero están los más importantes bien y así mismo en un periodo que va desde el 2006 hasta el 2010 lo que queremos es remarcar que ecuador sigue o sea el volumen más grande es de banano no que realmente miramos nosotros que para el 2010 el 2010 tenemos en forma general que suben las exportaciones de plátano y banano porque los colores es del año no del producto así también uno puede visualizar de mejor manera todos los productos están hacia arriba estamos exportando cada año más eso es lo que nos refleja aquí pero lo que más exportamos es banano y plátano bien aquí también tenemos la evolución de las exportaciones de productos primarios no tradicionales cuáles están considerados como los no tradicionales ustedes dirán los tradicionales ya los mismos o sea estuvieron en la otra lámina estos son los no tradicionales flores naturales miren ustedes siempre hacia arriba las barritas están en el 2006 es azul y la barrita celeste es en el 2010 entonces siempre estamos con las exportaciones con en su vida como lo hemos lo podemos visualizar en cada uno de los productos señalados en la abscisa el abacá como ustedes ven es muy poco lo que exportamos luego aparece la madera que la podemos visualizar claramente productos mineros frutas otras frutas aquí estarían los mangos las granadillas y otras frutas exóticas que exporta el país tabaco en rama y otros primarios miren ustedes con la finalidad de poder demostrar que realmente ecuador está penetrando en el mercado este internacional con otros con otros productos a dónde van nuestros productos nos preguntamos cuáles son los principales mercados que el ecuador exporta quien te compra más quienes son los países que están comprando entonces según el color miren ustedes quien compra más de lo que vendemos estados unidos está primero luego en un rojo menos intenso que el primero está panamá perú venezuela chile colombia rusia italia japón españa holanda china alemania y otros países siempre tratamos de sacar o sea de demostrar quiénes son los que realmente están comprando los productos que ecuador produce y exporta ahora es importante mirar como decíamos que la balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones entonces diremos qué importamos que estamos importando los ecuatorianos entonces por lo general materias primas miren ustedes ustedes dirán como cuáles ecuador el 98 por ciento de de la harina es hecha con trigo importado de eeuu así como nosotros le exportamos también compramos muchísimas cosas a eeuu 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 considerado el granero del mundo entonces le importamos trigo para las fábricas de harina bien entonces materias primas ocupa el primer lugar luego bienes de capital los bienes de capital están todo lo que es maquinarias vehículos no cierto equipos bienes de capital también es fuerte bienes de consumo combustibles y lubricantes como les decía mientras ecuador exporta petróleo importamos derivados de petróleo y otros diversos las importaciones del ecuador clasificadas en forma general así mismo con el mismo periodo anterior desde el 2006 al 2010 las importaciones también han ido creciendo los podemos visualizar es rápido mirar los números que mientras en el 2006 comprábamos de materias primas casi 3.500 millones en el 2010 casi 6.000 millones porque dice 5.914 771 siendo prácticos casi se ha duplicado en 5 años es por bienes de consumo también sucede igual si miramos las cifras en diversos sucede inclusive allí si de 1.414 millones estamos comprando 75.560 ecuador es un país con una población que tiene una capacidad de compra compramos pues productos de a la china compramos productos a corea a japón que realmente son que antes no teníamos la capacidad de comprarlos pero ahora se demuestra que estamos también comprando otros productos que no eran considerados como básicos de consumo bien aquí yo quería este demostrarles que tengo información y en la misma página que les di en la primera lámina está en el mes de marzo del año 2012 la producción promedio diaria nacional de petróleo tuvo un crecimiento de mil barriles ocupó ubicándose en 500 mil barriles diarios siendo la producción estatal y la producción privada de tanto está tan los valores y miren ustedes es en el en el proceso de indicar de dónde sale el dinero para poder hacer todas las obras que el actual gobierno está haciendo especialmente en obras de infraestructura no es cierto ahí vemos que vendemos mucho petróleo que es nuestra principal fuente de ingresos para satisfacer las demandas del presupuesto del estado muchas gracias y esperamos una próxima oportunidad a compartir con otros temas a compartir con otros temas